La OEA envió una notificación al presidente interino brasileño Michel Temer sobre la petición del Partido de los Trabajadores a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de suspender el juicio de Dilma Rousseff. Según el Servicio Estatal de Noticias Agencia Brasil, el aviso de la solicitud de los diputados del PT Paulo Teixeira, Wadi Damus y Paulo Pimenta llegó este jueves al Palacio de Opanalto, horas antes de que el Senado aprobara la apertura del juicio. En el documento enviado a Temer, la Organización de los Estados Americanos pide que el gobierno brasileño presente explicaciones y argumentos sobre la naturaleza del proceso, que según alegan los aliados de Rousseff, es un golpe de Estado. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la respuesta formal de Brasil está siendo elaborada por los órganos competentes y, de acuerdo con medios locales, el plazo para presentarla es de siete días. El PT busca frenar la destitución de la presidenta electa que es acusada por varios delitos fiscales.